no lo puedo creer rambiutita os señora es para que vean una sola tirada y me tocó la adam and blade me gusta me gusta este personajote continuamos recibido una sola tirada lo ven no no tiré por tirar al azar no iba a grabar vídeo pero bueno la suerte ha llamado a mi puerta así que ahí estamos con vamos a darle al momento no está perfecto es nuestra recién recién abrió el juego vieron no que estaba todo como recién empezado y justo en la tienda no había salido una sola tirada lo ven no nada lo colgaremos estamos contentos con lo recibido así que nada hasta el próximo vídeo no